Amigos de VamosDeportes.com, estamos con Dani Arreola. Dani pues gana el Pachuca al Atlas y ahí está la pelea, ¿no? A buscar ser ya más sólidos de visitante también, ¿no? Sí, era importantísimo retomar la línea de la victoria. Creo que nos viene muy bien. Igual se trabaja diferente una semana. Había un compromiso ahora salir de la Calcóe Champions. Es algo importante pensar en eso. Ya está, es buena victoria. Nos sirve para retomar esa línea, intentar agarrar esa constancia dentro del local y de visita y esperemos que empiece a ser así. Qué bueno que tocas ese tema de la CONCACAF porque por ahí dicen, ¿qué le importa más a Pachuca? ¿La Liga o la CONCACAF? Eso se pregunta la gente. Sí, las dos. Tenemos creo que plantel basto para competir en las dos de buena manera y vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos ahora a seguir por la línea de la victoria, del buen camino y en los dos torneos. Guardando el respeto a este torneo de la CONCACAF, ¿qué tanto les sirve para ustedes para que vayan mejorando en cuanto a conjunción en lo que es la Liga? Esta asignatura que también tienen pendiente con su gente. Es importantísimo para las dos cosas, para el funcionamiento, para que siga el equipo agarrando ese ritmo de juego que nos viene muy bien. Y también para la rotación de jugadores, ¿no? Creo que es un torneo importantísimo para todos. Creo que hay oportunidad para que todos juguemos y más allá irnos a lo que representa la CONCACAF, ¿no? Representar a tu país en un torneo así es importantísimo. Me ha tocado vivirlo y es algo muy bonito. Y regresando viene uno de esos partidos, como se dicen, sabrosos, ¿no? De esos con una cuenta pendiente también con la gente de León, ¿no? Sí, siempre allá hay esa, ¿cómo se dice? Ese roce, ¿no? Tenemos ahí guardado y bueno, queremos ir a ganarles allá a León, a su casa y seguir más que nada con la línea ascendente, esa estabilidad de local y de visita y bueno, esperamos que con León lo podamos hacer. Del mismo grupo podrán ser, pero en la cancha ni en pintura se pueden ver, ¿no? Sí, no, desde el torneo pasado, ¿no? Creo que se vio muy claro la rivalidad que hay dentro de la cancha. Por fuera podrán haber amistad y todo, pero dentro de la cancha dejamos la vida, dejamos el cuerpo y siempre queremos ganar, sea León, sea quien sea. Pues aquí está Dani Arreola, siempre atento con los medios de comunicación. Te agradecemos, Dani. No, gracias a ti. Un saludo allá a todos ustedes. Muy bien, para vamosdeportes.com. Gracias.